Hola a todos, mi nombre es Sergio Oseguera y los estoy invitando para que vengan a este día, el número uno, el día uno de Brillando, así es que los invitamos. Hoy tenemos un gran evento con grandes líderes que vienen de diferentes áreas, Nueva York, de Orlando, Chicago y también de Visalia y también de Salinas, tanto así también de Los Ángeles y toda la área de aquí de Ontario, California, así es que están cordialmente invitados. Estamos aprendiendo muchísimo, la verdad que estos líderes están compartiendo muchísimo con nosotros y nosotros estamos agarrando todo ese conocimiento y de ahí también llevarlo a ustedes. Pero por favor, no te lo pierdas y te esperamos aquí. Hoy es el día uno, mañana domingo será el siguiente día, así es que estás invitado.